qué pasa gente aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a agarrar el coche anime de la tía que se meten los dedos en el culo en el piris este es una de puta madre cuando mencioné esta madre bueno vamos a poner me vale a madre y tengo la historia y pues también estamos con una gente si ya bastante maja mira esta vieja es machorra de corazón así como vosotros veis es machorra la hija de su puta madre o sea que pacha a usted mira está súper puta madre este coche de anime que les digo de la tía que se meten los dedos excluyó el pibis a la verga bueno pues esta carrera no la he jugado por si dicen que hago trampa y empezamos con mi 3 mis pequeñas muestras pim pam pim pam a la madre de flipas amigas a estar hablando y la otra se murió puta madre y guata para estas rampas está de plipa doblamos no hay tuve la suerte de no matarme no soy maldita o sea que pedo con esta carrera what a fa que hacen esas mamadas ahí o sea tenemos que pillar esas mentes no mames a ver son puras pinches vueltas locas a la madre y mira y todavía falta lo bueno no verga tercer lugar tenemos que mejorar nuestra posición mis pequeñas monstras a ver aquí que pedo aquí que tenemos que hacer aquí a huevo ya vamos y no hay maldita mierda esta somos cinco en total y pues aquí empieza lo bueno mis pequeñas monstras o sea esta carrera me está gustando está como que estamos en esta carrera como no podréis ver y aquí que sigue guau a la pinche madre y mío todo está de filipo en esta carrera o sea una de las mejores carreras que he jugado a no estaba en punto y estaba en punto pero como es la primera vez que la juego pues está difícil no toma aquí tenemos que el vacío a huevo a huevos tía estoy en primer lugar a huevo está por acá el punto si está el punto por acá o si madre mía está esta carrera ya es mía no cuantos puntos de control faltan a huevos no me falta otra vuelta o qué pedo no sé cómo es que ve eso pero lo hice o sea esas viejas no se lo pasaron verdad todavía siguen que no haya aterrizar bien por el amor de dios mire esa vieja se suicidó o sea estado molona de ser como le digo estamos estamos luna la carrera mira y se les voy a poner en la discusión del vídeo para que luego digan que que no pongo las carreras o sea antes no las ponías porque no me acordaba del link pero ahora pondré buscar en la actividad en el en el social club y pues enseguida pondré en la descripción porque pues muchas luego se quedan con las con las ganas de jugarla y pues yo como son buenas personas pues se las puede venir aquí ya viene lo lo más bueno del mundo o sea ahorita voy a tratar de hacerlo pues la primera toma aquí mira aquí mis pequeñas monstruos y ya viene lo bueno estas viejas aún no se lo pasan que te pedo que mira ahí viene lo bueno no no cae bien cae bien cae bien ay caí pero bien mal me faltó o sea como que me doblé mucho espero que esta vez no pase tragedia porque me pueden pillar es por acá y ya pues mira ahí se ve y como se llama pa se ve como se llama la meta mis pequeñas no se a guau guau y pues nada que te agarra me gustó bastante mucho en las viejas que hoy me han pasado la la como se llama la primera vuelta y pues no está bastante bolona esta carrera y fue bueno como estas viejas van a tener un pinche chingo ahorita nos vemos en la celebración de mi triunfo vale chao gracias amigas por ver este vídeo estuvo bastante de puta madre si quieren jugar esta carrera ya saben va a estar en el link del de mi vídeo en la descripción y también los comentarios y seguidme en twitter y en instagram y en todas partes y compartir este vídeo con vuestros amigos que sabe dejar un pedacísimo de like y pues nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chavales chavales y chavales